Si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios pues la amistad es un bien. Ser amigo es hacer al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. La amistad tiene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar. Una buena amistad es más fuerte que la muerte, y cuando uno está lejos, la amistad se va volviendo más fuerte. La amistad es en la vida una canción, la amistad hace vivir el corazón. Ser amigo es hacer al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. La amistad tiene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar.